Hasta el siglo XIX, los historiadores de la cultura no empezaron a aplicar el término renacimiento a la revitalización de los modelos clásicos del arte y literatura que tuvo lugar en Europa desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVI. Junto con esta recuperación, descubrieron un movimiento que se alejaba de la visión del mundo centrada en Dios hacia un mundo en el que los humanos ocupaban el centro del escenario. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Nunares. Les doy las gracias por descargar este audio que vamos a hablar a continuación sobre el renacimiento como lo habíamos prometido la semana pasada. Espero que se encuentren muy bien hoy siendo 21 de octubre del año del Señor 2021 y pues sin más que decir, comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Nunares. En la época victoriana, los historiadores veían a menudo las historias como una historia del progreso en la que la humanidad mejoraba paulatinamente a través de las edades moviéndose desde la barbarie y la superstición hacia la racionalidad, la ilustración y las buenas formas. Según esta visión, la civilización occidental había sufrido un retroceso con la caída de Roma y había decaído en una larga edad oscura durante el periodo medieval para retomar el camino hacia la luz después del descubrimiento de los valores clásicos, los de las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles que nos pueden dejar sus mensajitos en nuestra página de Facebook que se llama Crónica Nunares de Zoom, igual del mismo nombre aquí como lo tenemos en la plataforma donde nos estás escuchando. En Instagram también tenemos crónicallunares.zoom y recuerden que ahí subimos todas y cada una de las imágenes que tenemos del programa del día de mañana que vamos a tener el programa del día de mañana de la historia del arte y es bien importante echarles un ojito a todas esas imágenes porque bueno, ahorita que hemos estado hablando esto de la historia del arte pero pues conforme vayamos avanzando de todos modos esa plataforma de Instagram como crónicallunares.zoom vamos a darle otra vitalidad por decirlo de algún modo solamente terminamos nuestra sección de historia del arte yo creo que vamos a seguir con eso pero vamos a ir subiendo imágenes relativas a los temas de los cuales hemos estado hablando entre semana para que también se pudiesen dar una vuelta y pues nada, vamos a hacer esta pausa y continuamos con nuestro programa de hoy del Renacimiento La noción de que los humanos habían conseguido algo nuevo y destacable en el periodo que ahora llamamos Renacimiento se remonta más allá del siglo XIX y debe mucho al artista y biógrafo italiano Giorgio Bassari que vivió del año 1511 y murió en el año 1574 en las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos Bassari describe como desde finales del siglo XIII los pintores toscanos como Giotto reaccionaron contra el arte gótico de la edad media y empezaron a purgarse de este estilo tan crudo los que vinieron después, continúa Bassari eran capaces de distinguir lo bueno de lo malo y abandonando el viejo estilo empezaron a copiar a los antiguos con todo ardor y atención la versión de Bassari de la historia del arte culmina con la perfección conseguida o eso opina él por su amigo el pintor y escultor Miguel Ángel que dice así Bassari sobresale no sólo por encima de lo que como se ha visto ha sobrepasado a la naturaleza exagera Bassari sino también por encima de los antiguos que indudablemente la sobrepasaron ha ido de conquista en conquista sin encontrar nunca una dificultad que no pudiera superar con la fuerza de su genio divino se trataba de una pieza brillante de relaciones públicas que iba a fijar la agenda no sólo de la historia del arte sino en general de la historia cultural durante muchos siglos en el centro de la atención se trasladaban de los esfuerzos colectivos a menudo anónimos de los artistas medievales como los constructores de las grandes catedrales hacia el genio individual del ser humano en cuya sangre ardía la llama divina es cierto que en las artes visuales se produjeron una serie de innovaciones y desarrollos notables durante el renacimiento extendiéndose desde Italia hacia otras partes de Europa en arquitectura el estilo gótico fue abandonado a favor de una revitalización y adaptación de los modelos griegos y romanos el término gótico fue acuñado durante el renacimiento tardío sugiriendo que el estilo de la alta edad media fue tan bárbaro como los godos que saquearon Roma en pintura se realizó un nuevo descubrimiento la perspectiva que producía la ilusión de un espacio tridimensional tanto en la pintura como en la escultura aumentó la secularización el tema del arte medieval había sido predominantemente religioso y casi siempre estaba destinado a la iglesia aunque los temas religiosos siguieron siendo importantes durante el renacimiento los mecenas seculares querían demostrar su riqueza decorando las paredes de sus palacios con historias extraídas de la mitología griega siendo una de las razones que dichas historias ofrecían muchas oportunidades para representar cuerpos bellos muy ligeros de ropa donde la iglesia enseñaba la doctrina del pecado original y de la vergüenza de la desnudez los artistas del renacimiento impulsaron la noción atractiva de la perfección del ser humano sobre todo en lo que se refería a la apariencia física la idea de la perfección del hombre fue importante en el movimiento conocido como humanismo renacentista se originó en Italia en el siglo XIV cuando el poeta Petrarca que fue el primero en acuñar el término Edad Obscura impuso un nuevo interés por las obras de los antiguos autores griegos y romanos muchas de estas obras habían sido redescubridas durante los dos siglos anteriores en especial numerosos textos griegos que habían sido representados por estudios árabes y después habían sido traducidos por europeos a latín que era una lengua más extendida que el griego la palabra humanismo deriva del concepto latino de Estudia Humanitatis el nombre que recibió el nuevo sistema educativo propuesto por los seguidores de Petrarca este método basado en la literatura clásica cubría cinco temas principales retórica, poesía, gramática historia y filosofía moral los humanisti italianos como se empezó a conocer a los estudiosos clásicos no sólo pretendían imitar el estilo de los autores antiguos sino también adoptar su modelo de investigación intelectual libre de las limitaciones impuestas por la doctrina cristiana aunque no llegaron tan lejos a rechazar las enseñanzas de la iglesia el estudio de lo que se consideraba la virtud fue de especial importancia cómo debía actuar el hombre virtuoso en la política en el campo de batalla etcétera aún así el estilo era importante al adoptar la retórica de figuras como el orador romano Cicerón los humanistas creían que podían promover la virtud en los demás y en el estado en su conjunto el espíritu de libre investigación iniciado por los humanistas se extendió hacia el norte de Europa donde el erudita holandés Desiderio Erasmo se convirtió en un gran crítico de la iglesia católica pero nunca respaldó la ruptura con Roma iniciada por Martín Lutero y el grado en que el espíritu del renacimiento influyó en los reformadores protestantes es todavía un tema de debate igualmente controvertido es hasta qué punto este espíritu inició la revolución científica de los siglos 16 y 17 dado que los grandes astrónomos y anatomistas de esta época rechazaron las enseñanzas de los autores clásicos y de la iglesia cuando entraban en conflicto con los hechos observados fue la revolución científica más que el humanismo renacentista la que impulsó la revolución intelectual ética y filosófica de mucho mayor alcance que la ilustración del siglo 18 en la que hunden sus raíces muchos de nuestros modernos valores occidentales la idea de la perfección humana quedó encarnada en el concepto completo de hombre renacentista articulado con elocuencia por Baltasar de Castiglione en su libro el cortesano hecho en el año 1528 que dice así este cortesano debe ser de noble cuna dotado no sólo de talento y belleza en su persona y gesto sino también con cierta gracia debía ser un soldado experto buen jinete capaz de hablar y escribir bien y de habilidad demostrada en música dibujo y pintura la obra fue muy popular pero quizás porque rearticulaba el ideal del caballero perfecto y gentil que había sido central durante muchos siglos en el concepto medieval de la caballería la imprenta con tipos móviles había estado en uso en China desde el siglo 11 pero era desconocida en Europa hasta que la técnica fue inventada de forma independiente por el impresor alemán Johannes Gutenberg hacia el año 1450 antes de esto los textos se copiaban laboriosamente a mano limitando mucho el número de libros y por lo tanto la cantidad de conocimiento y opinión que había en circulación la imprenta con tipos móviles permitió la producción masiva no sólo de libros sino también de folletos baladas y panfletos esto permitió la transmisión a una audiencia internacional mucho más amplia que las obras no sólo de los humanistas renacentistas sino también de los reformadores religiosos contribuyendo significativamente a la extensión de la reforma protestante en el siglo 11 fue la fundación de la primera universidad europea en la ciudad de Bolonia en el siglo 12 fue la fundación de las universidades de parís y oxford en el siglo 13 santo tomás de aquino intenta combinar la filosofía de aristóteles con la teología cristiana en el año 1305 los frescos de guioto en la capilla de la arena en padua la primera gran pintura del renacimiento en el año 1321 dante completa la divina comedia en el 1341 petrarca padre del humanismo fue coronado como poeta laureado en roma en el año 1408 se hizo la estatua de david de donatello del año 1410 a 1415 brunes jeshi redescubre las leyes matemáticas de la perspectiva conocida por los ya antiguos en el año o del año 1420 al 36 fue la construcción de la cúpula de la catedral de florencia por brunes jeshi en el año 1426 masasio empieza a aplicar los principios de la perspectiva en la pintura en el año 1450 gutenberg empieza a imprimir con tipos móviles en el año 1471 fue el nacimiento de alberto durero uno de los más grandes del renacimiento en el norte en el año 1472 juan parix imprime el primer libro en españa en el año 1486 botticelli pinta el nacimiento de venus en el año 1503 leonardo da vinci pinta la mona lisa del año 1508 a 1512 miguel ángel pinta el techo de la capilla sextina en el año 1509 erasmo de rotterdam escribe el libro que se llama elogio de la locura un ataque satírico contra los abusos dentro de la iglesia católica en el año 1509 al 1511 rafael pinta la escuela de atenas en el año 1513 nicolás maquiavelo escribe el príncipe y afirma que para mantener el poder y la estabilidad político el fin justifica los medios en el año 1516 erasmo publica su versión titulada el nuevo testamento en griego con traducción a latín en el año 1516 también el humanista inglés Sir Thomas Moro publica utopía describiendo una sociedad ideal en el año 1528 Castiglione describe al hombre renacentista completo en el libro el cortesano y para finalizar en el año 1550 Vasari glorifica el arte del renacimiento en las vidas de los más excelentes pintores escultores y arquitectos espero que le puedan echar un ojo tanto a estos libros que hicimos mención como a las pinturas de las cuales también estuvimos hablando y que muchas de estas se encuentran en nuestra página de en nuestra página de Instagram en nuestro canal de Instagram como crónica lunares de Sun y pues les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que se toma el tiempo para descargarnos quiero mandar un abrazo a la gente de Arabia Saudita Arabia Saudita que nos escuchan también yo quiero pensar que son poquitas personas realmente la misma plataforma nos indica los lugares donde nos están escuchando las zonas donde nos escuchan y pues pienso que ahí en Arabia Saudita pues a lo mejor habrá uno que otro despistado espero que haya muchos despistados que se tomen el tiempo para podernos descargar y pues nada vamos a pasar con nuestro siguiente tema para el 28 de octubre la próxima semana del imperio otomano hoy hablamos sobre el renacimiento les mando un abrazo muy fuerte a ti que me escuchas allá en el otro lado del mundo o aquí cerquita conmigo en la ciudad de Morelia que es donde estoy radicando y pues esto fue Crónica de Hunares yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar chau